En reunión extraordinaria, el Consejo de Chonchi acordó iniciar acciones legales por la basura de Ancud. Concejales solicitaron fiscalizaciones al recinto industrial de Dicham, que recibiría desecho de la segunda comuna más poblada de Chiloé. Entre los dirigentes de la comuna piden incluso el cierre de este vertedero. Nosotros hoy día, más allá de venir a apoyar el asunto de no recibir la basura de Ancud, vinimos a sacar a través del fraude que existe en este vertedero industrial. Porque para que todos sepan, y acá el jefe de la autoridad sanitaria igual lo confirmó, ellos están autorizados por 3 hectáreas. Y hoy día cualquier persona que se meta a GUL aparece en 10 hectáreas ocupada como vertedero. Y estas fueron autorizadas por la autoridad competente. Así que este fraude tardó en salir, costó mucho para que se sepa que había un fraude. Pero acá el municipio con el recurso de protección logramos que ojalá la corte lo acoja y se investigue. Y los organismos que dieron esta RCA, tanto CONAF, también se hagan presente. Y lo primero, quiten la RCA, tanto el municipio también mañana verá lo que es la patente de poderle congelar, porque ellos tienen por 3 hectáreas y no por 10 hectáreas. Así que, si lo que se acordó acá se cumple, yo pienso que estamos bien. Pero aquí se tiene que cumplir lo que se acordó. O sea, ¿se cerraría el vertedero en este caso? Pues la legalidad que tiene debería cerrarse porque acá se cometió un delito. Aquí la ley dice bien claro, los vertederos de Uchale deben funcionar en terrenos saneados porque para hacer el cambio de uso de suelo. Y este terreno en el cual hay 7 hectáreas no está saneado. Y ahí es donde está la mayor cantidad de fosas con riles que están llegando de la undécima región y desde Puerto Amor. Este problema de la basura no es un problema que solamente va a ser para Petane o Dicham. Este es un problema que es para todos los habitantes de la comuna. Este vertedero hoy día se encuentra ya colapsado. Por lo tanto, traer 70 toneladas diarias de basura alteraría más el normal funcionamiento. Por ello, como representantes de la Junta de Vecinos de Nalhuitat, estamos hoy día aquí presentes apoyando a los vecinos de Dicham, apoyando las gestiones que este municipio haga, porque en estas tareas tenemos que estar todos unidos. La basura de Ancud no puede llegar a la comuna de Chonchi. Esto no da para más. Se tiene que evitar ahora y las decisiones que este consejo hoy día ha tomado van por el camino correcto de poner un recurso de protección, de no innovar y que efectivamente se evite por el momento que este llegue a esta situación. ¿Qué acciones pueden tomar ustedes si no prosperara todo esto? Bueno, lamentablemente en nuestro país todas las acciones que se toman de repente son un poco rebeldes o agresivas o a algunos le llaman extremistas. Pero estamos ante una situación extrema, por lo tanto, si el municipio no actúa prontamente, si esto se llega a concretar, nosotros como dirigentes vamos a hacer un llamado a los vecinos a movilizarse, tomar acciones más fuertes, un poco más agresivas, en el sentido de paralizar las carreteras, hacer algo para evitar que efectivamente eso ocurra. Yo considero que este tema tenemos que abordarlo con la seriedad y la rigurosidad que corresponde, porque es un tema comunal más que un tema local de Dicham, porque aquí se está dañando el medio ambiente, pero en forma muy, muy, pero muy brutal. Por lo tanto, es hora en que la ilustre municipalidad, a través del señor alcalde y los señores concejales y todos los vecinos, hablemos con claridad para poder solucionar este grave problema que nos está quejando y por supuesto que nos va a quejar muchísimo más en el futuro. Que todos nosotros estamos absolutamente en desacuerdo por una determinación que en forma unánime también tomó la municipalidad de Ancud y que para nosotros no nos tiene conformes ni vamos a bajar los brazos ante una situación de esta, porque tenemos el deber y el derecho de defender también a nuestro medio ambiente y a defender también los derechos de nuestros vecinos y vecinas de Chonchi. Nosotros vamos a estar presentes en cada una de las acciones, como también vamos a estar encabezando toda esta situación que para nosotros es lamentable que se esté dando en nuestra comuna de Chonchi, es lamentable que nuevamente nuestra comuna de Chonchi sea considerada el patio trasero y se los vuelvo a decir, esto no es contra la ciudad de Ancud, no es contra las autoridades de Ancud, sino que es por defender el debido derecho de nuestros vecinos y vecinas de Chonchi por vivir en un ambiente libre de contaminación. Y en ese sentido vamos a hacer todas las acciones que estimemos conveniente y ya hemos estado recurriendo y hemos estado contactando a centros de estudios científicos para que nos puedan corroborar la información que ha sido proporcionada por vecinos y vecinas también de este sector, donde ellos han manifestado con claridad que ha habido una serie de prejuicios de un punto de vista ambiental y que esos tienen que ser analizados y evaluados también por los respectivos tribunales competentes y por los organismos públicos responsables de fiscalizar que este tipo de acciones no se desarrollen y por supuesto que este tipo de situación que está sucediendo en nuestra comuna de Chonchi para nosotros lo vamos a tomar como una urgencia, lo vamos a tomar como una necesidad de primera necesidad porque así lo sentimos y así vamos a estar de la mano trabajando con nuestras organizaciones sociales de nuestra comuna de Chonchi. Cristian Araneda, jefe provincial de la autoridad sanitaria, quien también fue invitado a la sesión del Consejo Municipal de Chonchi, y sostuvo, no tenemos información oficial sobre el acuerdo al que llegó el municipio de Ancud con un particular. Tuvimos el llamado por parte del alcalde para asistir a esta reunión, tal como comentamos a la comunidad, si bien oficialmente no hemos tenido ninguna comunicación por parte del municipio que va a hacer uso al final de ICHAM, todo ha sido acto oficial y tal como lo enteramos muchos que habían ya cerrado el contrato con ICHAM el día viernes a través de las redes. El compromiso nosotros es realizar las fiscalizaciones correspondientes, si bien habíamos realizado un par de fiscalizaciones, ahora en la reunión del Consejo salió un nuevo punto en cuanto a las dimensiones de que estaría ocupando el vertedero, lo cual obviamente ya estamos tomando conocimiento y vamos a hacer las fiscalizaciones correspondientes a lo que respecta al uso del terreno que está haciendo. Y obviamente ver cuál está dentro de nuestras competencias y cuáles son competencias de la Superintendencia de Medio Ambiente, que también es parte de esto, ya que hay que recordar que ese vertedero tiene una RSA que debe dar cumplimiento. Lo otro, hay que recordar que acá, a ver, el tema de, es responsabilidad desde el municipio indicarnos dónde va a disponer su basura, es responsabilidad municipal la disposición de la basura, por lo tanto eso es lo que nos tiene que informar por otra parte ahora el municipio de Ancud. ¿Tiene un plazo para esa información? Esa información, o sea, antes de que se haga efectivo esto. Oficialmente sabemos que esto va a durar hasta el 31 de marzo, de ahí en adelante debería partir en acción este mecanismo o otro que ellos nos planteen. Pero como les digo, oficialmente no tenemos información y el municipio es el encargado de decirnos dónde va a disponer.